Queridos amigos, otra vez de vuelta parece que sí, lo probé y se escucha. Yo espero que no haya algo mermónico saboteando, una especie de duende mermónico donde tenga que utilizar a merma con la guitarra. Espero que no. Pero bueno, vámonos hacia el curso. Lo voy a hacer más resumido por razones obvias. A ver que ya me he dedicado bastante, he gastado bastante en calefacción, tanto en butano como ahorita que tengo una ecológica. Estoy pasando frío, me duele el pecho, pero bueno, vamos a intentar hacerlo resumido. ¿Qué es lo que quiero hacer yo con el canto semiformal? Vamos a hacerlo más sintetizado. ¿Sería la palabra? No, síntesis, resumen, acortado. Música es mi vida y el canto suéctrico. Vamos a analizar la maravilla. El canto semiformal es un tipo de canto que utiliza una voz, usa muchos matices de la voz, pero utiliza elementos del canto lírico sin ser operístico. Puede llegar a ser semioperístico, como el caso del canto de Javier Solís, como el canto de Pedro Infante o el hermoso canto también, porque los tres cantan precioso, de Carlos Cardel. Pero yo tengo que decirles que eso toma muchos, pero muchos, pero muchos años. El canto semiformal, yo les voy a dar unos ejercicios, por eso digo que es una introducción, porque realmente toma de tres a cuatro y cinco años, dependiendo de su caso, para que usted logre tener una voz maravillosa. ¿Le digo esto para que se desmotive? No, porque esto es gratuito. Yo se lo estoy dando para que usted se anime, y si usted ve que vocalizando, va cantando y se lo quiere tomar en serio, pues aquí está este humilde servidor para darle clases mientras esté en activo dando clases. Bueno, sin más preámbulos, vamos a buscar primero, tenemos que respirar costo-diafragmáticamente. Olvídese de las patrañas, del SLS, del voicecraft y de todo eso. Con todo el respeto que merecen esos cológenos, esto no aplica aquí. Usted tiene que buscar sonido apoyado, y se apoya costo-diafragmáticamente. Respira costo-diafragmática, bote el aire, pone las manos aquí en las costillas, mire cómo se extienden, ¿vale? Respira hacia abajo, no hacia arriba. No, hacia abajo. Y expande costillas, y va a retener cuatro segundos. Eso se llama apoyo positivo, lo puede ir haciendo mientras le voy explicando. Eso se llama apoyo positivo. Ya cuando usted bota, que es el ejercicio que vamos a hacer, eso es apoyo negativo, porque se contrapone el diafragma y los músculos del recto abdominal para que usted dosifique el aire. ¿Se tiene la creencia que si apoya es para botar más aire? No. Falso. Ney. No. Se apoya para dosificar mejor el aire. ¿Vale? Esa es la realidad. Y lo que no quieren decir muchos youtubers. Pero bueno, vamos a hacer un ejercicio al que yo le llamo la serpiente o la cobra, porque la cobra se... Y sobre todo, no voy a botar la saliva, ¿no? Pero que botan como un escupitajo y lanzan el veneno con sus colmitos. Entonces, nosotros lo vamos a hacer de la siguiente forma. Yo le voy a hacer así. Uno, dos, para que usted inhale. Costo diafragmático. Después le hago así. Cuatro, para que usted retenga el aire. Es decir, aguante la respiración. Y luego le voy a ir haciendo así con la misma mano y voy a seguir contando para que hagamos tres series. Una de diez segundos, una de quince segundos y una de veinte. La idea es que usted, aunque sea semanalmente, semanalmente estoy hablando, precioso, añada dos segundos más. Tampoco se reviente. Si usted ve que todavía le cuesta, manténgase hasta que le sea cómodo y va añadiendo. ¿Qué es lo ideal? Que por lo menos entre cuarenta y cinco segundos a un minuto. Aunque yo lo llevé más. Yo cuando hacía mis estudios de canto lírico lo llevé hasta dos minutos. Y luego me mantuve hasta noventa segundos, porque dos minutos era un poco reventado. Pero bueno, comenzamos. Inhalamos. Entre los dientes. Que sea un sonido homogéneo, nada de... No bote mucho aire de una vez, porque se va a quedar sin aire. Hacemos la segunda. Quince segundos. Inhalamos en dos tiempos. Retenemos o aguantamos la respiración. Cuatro. Voy a hacer tres veces así. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Para que sea quince. Y luego, en la de veinte, cuatro. Multiplicación básica. No se nos va a quemar el coco. No se me va a quemar el coco. Mira. Retenemos. Inhalamos. Descansamos un poquito. Espero, tarjetita, que te mantengas enviando el sonido para no perder más tiempo. ¿Por qué? No lo voy a grabar una cuarta vez. No es mentira. Vamos a tratarla con cariñito para que me envíe el sonido. Bueno, ya descansamos. Vamos a hacer la tercera serie. Como unos atletas. Bueno. Inhalamos en dos tiempos. Retenemos en cuatro. Y exhalamos en veinte. Recuerde. No hagas así. Porque si bota, más de la mitad del aire, a los cinco segundos se va a quedar sin aire. Dosifíquelo. Pero tampoco haga trampa. Tampoco haga... Porque no está haciendo nada. ¿Vale? Vamos. Gracias. 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 Veinte segunditos, ¿vale? Reposamos un poquito. Esa es la primera parte del entrenamiento. Si usted quiere, yo recuerdo un cantante de ópera, un barítono con una voz preciosa que me decía, haz ejercicios de esto hasta dos horas. Y yo al principio lo hacía. Mucho, mucho después andaba mareado, todo débil, no rendía en las pesas cuando era deportista. Parecía que yo anduviese en una adicción, bueno, en una adicción de amor, ¿no? Y entonces yo llegaba así a las pesas. El profesor te agarró una chica y te quitó la energía. Y yo, qué chica, si supiera este que llevo dos horas entrenando respiración. Pero bueno, no hace falta tanto. Con diez minutos, quince minutos es suficiente. Si usted quiere repetirlo en cata, perfecto. Vamos ahora a pasar. El entrenamiento vocal, en el canto semiformal, ¿qué vamos a buscar? Sentido de redondez sin ser exagerado. Tampoco vamos a ser tipo Cosman, ¿no? Bla, 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 ¿no? Porque usted no va a cantar así. Se va a escuchar feo. Imagínese usted cantando de José José así. No dejabas de mirar. Horrible, ¿verdad que no? No queremos eso. Un intermedio, ¿vale? Sentido de redondez. También vamos a buscar sentido de, primero, me confundí, sentido de resonancia. Luego, sentido de redondez, pero con cierta preponderancia hacia el frente, que no se nos quede abajo. Y la tercera, un sentido un poco más liviano. Voy a trabajar desde aquí, voy a llevarlo hasta el La 2 o Sol 2 y voy a llevar a los barítonos. Señores, trabaje hasta donde se siente cómodo. Yo voy a hacer la tesitura completa hasta Sol. Luego, los eldentenores y barítonos absolutos, que ya tengan tiempo entrenando, como mi querido amigo Reinaldo, si ve este video y quiere entrenar un poquito conmigo, que no lo necesita, pero bueno. Hasta el La 4 y los eldentenores igual, si ya tienen una excelente técnica y me quieren acompañar, porque son chéveres, ¿no? Como decimos en mi país. Vamos a empezar con el Jumin o Boca Cusa. Apoyo. Aligera un poquito hacia afuera. Perdón. El denentenores y barítono absoluto. El denentenores y barítono absoluto. Música El barítono liviano, el barítono absoluto lírico y el lírico, ese sol 2, lo va a hacer más pesado. El barítono liviano no. El barítono liviano es más liviano. Hay gente por ahí que dice, no, que lo tiene que haber pesado. Mentira. El barítono liviano era considerado o es considerado por muchos de óperas que el sol de hoy como un tenor modesto. O sea, un tenor que le faltan agudos. O como dijo Jaime Dueña, es un tenor arrepentido. ¿Vale? Entonces, a ver, lo da más liviano. No lo da fuerte, fuerte. A no ser que ya tenga cierta edad. A medida que vamos envejeciendo, la voz se vuelve un poco más oscura. Bueno, ya habiendo hecho el humming y teniendo el sentido de resonancia que nos empieza a picar esto, me pica una barbaridad. Vamos haciendo en terceras igualmente ahora el bla bla bla. Pero usted va a buscar este sentido, mira. En vez de bla 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 y seguir aquí. Bla 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 bla. Mmm, que a ver, que para el estilo que queremos en semiformal no. Lo podría hacer para bajar mucho la laringe, pero le recomiendo un camino intermedio. Bla 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 bla. Bla 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 bla. Bla 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 bla. Barítonos absolutos y el de entenores. Bla 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 bla. Bla 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 bla. Bla 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 bla. Retornamos todos. Bla 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 bla. Bla 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 bla. Bla 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 bla. Bla 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 bla. Bla 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 Bla, 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 bla. Reseca mucho este tipo de calefactores, se los voy a mostrar. Miren, no sé si, déjenme ver si lo logro. Bota un aire caliente hacia arriba y me está resecando una barbaridad la garganta. Bueno, a ver, me reseca. Me supongo que hay que estar tomando agua constantemente. Como digo, las gallinas que entran por las que salen, esto no lo inventé yo, lo inventó el genio de José Mota. Vamos entonces ahora a otro ejercicio. El tercer ejercicio, si el primero buscaba sentido de resonancia, el segundo de resonancia y de redondez, pero sin ser exagerado. El tercero va a buscar sentido de estridencia, pero manteniendo las dos cualidades anteriores, aunque se puede hacer un poquito más liviano. Vamos a hacer el nie, nie, nie. En tercero igual. Nie, 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 nie. Nie, 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 nie. ¿Viste? Es más filoso. Nie, 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 nie Barítonos absolutos y el de en tenores Barítonos todos Barítonos todos Barítonos todos El último ejercicio que es con LA La, 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 la Empieza de arriba la Como que si la voz la proyectara como una flecha La, pero en vez de colocarla en este sentido A medida que subes como así la La, como si fuera un garfio Inclinado Bueno, vamos a hacerlo Y a medida que subimos vamos apoyando más Terceras y con esto terminamos para hacer las canciones La, 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 la 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 aquí barítonos terminan y luego comenzamos el de tenores y barítonos absolutos aquí barítonos ligeros y líricos normales la 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 seguimos los demás la 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 apoyo la 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 todos juntos la 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 la, la 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 La, 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 la. Bueno, terminamos en el Sol 2 todos. Ahora bien, le voy a dar una recomendación. Un curso de canto, que en este caso lo hice más resumido, porque a ver, ya había trabajado mucho, quizás después hubo una segunda parte. Un curso de canto jamás va a suplantar una clase. A ver, porque decimos, no, con una clase el profesor me va a cambiar mi voz. No, una clase te puede ayudar, pero es como que usted vaya al gym. Yo siempre le recomiendo, mientras pueda, pague a un buen profesor. Obviamente, yo vendo mis servicios y voy a apoyar lo mío, y más que he estudiado muchas cosas, pero si no puede conmigo, estudie con alguien que sepa identificar su voz y sepa guiarlo, ¿vale? Es lo adecuado. Ahora doy unos tis antes de comenzar las canciones. Lo primero que vamos a hacer es que vamos a cantar una canción de barítono al uso, pero la voy a cantar semi-atenorada, porque yo soy barítono ligero. Una canción de barítono ligero, todos las podemos cantar, barítono, barítono al uso y hasta el dentenore, si les da la tesitura grave, que estas no son tan graves. Y lo tercero es, la tercera canción, y la cuarta, no puedes mentirme, que son para barítonos absolutos, y la cuarta, voy a perder la cabeza por tu amor, que son para el dentenore y barítonos absolutos con mucha técnica, la podemos cantar. Aclaro esto. Pero ahora voy a dar unos tips. Primero, señores, a medida que usted va subiendo, va más hacia el la-la-la. La-la-la-la-la. Esa sensación tiene que buscarla al cantar, las canciones cuando va subiendo. ¿Vale? Y quizás cuando va más en el centro y en el grave, o sea, en el grave y en el centro, que no es tan agudo, bla-bla-bla-bla-bla. Busque esas sensaciones. La vocalización es para después tratar de aplicarlo al canto con más libertad y sentimiento. Es el primer tip. El segundo tip, no se olvide de apoyar. El ejercicio del tsss no es para imitar a las cobras. Es porque cuando usted hace tsss, se hace una compresión en el recto abdominal y permite que el diafragma regule, el diafragma es como un músculo secundario, ¿vale? Para que bajen las vísceras, o sea, para que haya mayor espacio, perdón, y usted pueda apoyar el sonido. Ya sé que dicen que eso es un mito, pero a ver, los grandes cantantes del pasado lo hacían y los nuevos, que son muy buenos, también, ¿vale? Es mi recomendación que lo haga. El otro punto es el siguiente. Si le duele la garganta en algún ejercicio, usted busca imitar la técnica que le estoy dando. Si le duele en algún momento, pare el ejercicio y descanse su voz hasta tres días. Si usted ve que al comenzarlo, hágalo con más cautela, le sigue doliendo, no haga los ejercicios. Debería verse con un foniatra o un otorrino, o quizás le convenga algún otro tipo de técnica. Recuerda que esta es una técnica más muscular que usa belting. Entonces, vaya con cautela, a su propio ritmo. No busque proyectar tan fuerte como yo, aunque yo dosifique el sonido para no hacerlo tan potente, ¿vale? Usted vaya con calma. Tomando esto en consideración, no debe doler, no debe picar la garganta, no debe doler la cabeza, no debe doler nada, ¿vale? Apoye el sonido hacia el frente y usted va a ver que va a mejorar su voz. Bueno, ahora sí, vamos con las canciones. Recuerde eso. Si te gusta esto, dale like, compártelo. Veo que muchas personas a veces ven mi canal, lo ven, veo las estadísticas que se quedan casi hasta el final, la mayoría, y no dan un like y vuelven a verlo. Yo les agradezco que vean, pero si pueden den like, interactúen, comenten. ¿Por qué? Porque, a ver, eso es lo que hace que se muevan un poquito mis publicaciones y que pueda llegar a más gente y que valga la pena seguir luchando, porque si no, no valdría la pena. No es porque yo trabaje por un like, sino que, a ver, es como decía mi abuela, la campana da por los dos lados, da hacia la izquierda y da hacia la derecha, hacia arriba y hacia abajo. O sea, yo les entrego con mucho cariño, apoyen por favor mi contenido, que este contenido no es el que genera los más clics y yo lo sé, ¿vale? Podría ser contenido de crímenes, de otra cosa, o no voy a decir ahorita, de otros proyectos y promoverlo hasta con publicidad y me generaría más clics. Y no lo digo por atacar a nadie, sino que por favor, si queremos que el canto bonito, que el canto semiformal, que el canto que vale la pena, no el reggaetón ese loco, funcione y siga manteniéndose, debemos apoyarlo, señores, en lo que pueda. Si usted no puede dar una colaboración, si usted no puede pagar una clase de like, comparte, comente, ¿vale? Que a veces los haters comentan más, se los digo con todo el cariño. Bueno, ahora sí me voy. Vamos con las canciones, ¿vale? Prácticalas conmigo. Gracias. 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 Gracias.